El Parque de la Industria Zona 9 fue sede de la segunda Feria Nacional de Empleo 2017, a más empleo, menos migración, a donde asistieron cientos de personas que madrugaron para aplicar a una de las 8 mil plazas vacantes, que ofrecieron no menos de 70 empresas, entre estas 15 proyectos de emprendimiento en San Marcos, Quetzaltenango, Itotón y Capán. En la inauguración del evento participaron el presidente de la República, Jimmy Morales, Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Previsión Social, Antonio Maluf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, además de Óscar Chinchilla, presidente del Congreso de la República. Mi compromiso está en tratar de generar las condiciones para que todos tengan una oportunidad de contribuir a un mejor futuro, expresó el mandatario en su discurso. Siempre la vida da una oportunidad para poder tener éxito en ámbitos. Así es que ustedes tienen lo más valioso. Bendito sea Dios, tienen ese talento para poder hacer de entrar sus sueños. Y quiera Dios, el sueño lo puedan hacer de entrar en esta linda patria que se llama Montemago. Con la certeza y con la convicción de que solo generando más empleos, lograremos reducir la migración, lograremos combatir la desnutrición, lograremos tener acceso a los servicios básicos como salud y educación y con ello romper el círculo de la pobreza. Por su parte, la ministra Teleguario detalló que el objetivo central de esta feria es crear más puestos para que los guatemaltecos y que los mismos no vean en la necesidad de buscar en otros países lo que no pueden encontrar en Guatemala, porque la razón fundamental de la migración de acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo es la falta de empleo. No podemos seguir viendo más hogares destruidos por este fenómeno social. Las estadísticas migratorias también dan cuenta que de enero a julio de este año fueron deportados 14.102 guatemaltecos, lo cual representa a más de 14.000 personas que llegan a nuestro país con un interrogante de cómo mantener a sus hijos y cómo hacerle frente a la vida. Tristemente, 1.6 millones de jóvenes guatemaltecos no asisten a la escuela. La tasa de desempleo en Guatemala es cinco veces mayor para los jóvenes de 15 a 24 años que para el resto de la población económicamente activa. La inversión en la juventud no es solo una responsabilidad, sino una obligación de la sociedad guatemalteca, ya que el futuro del país depende de ello. Las plazas vacantes se dividen en 5.000 fijas y 3.000 temporales, en sectores de comercio, intermediación financiera, industrias, servicios, centros de contactos, hotelería y restaurantes. Para DSA TV informó Noé Pérez.